Bueno, pues seguimos efectivamente con más protagonistas, ahora con nuestra sección, el técnico que nos ayuda cada semana, pues alguien especialista en alguno de los ámbitos de la agricultura, a descubrir asuntos de interés general, como es el caso de Davinia Jurado, que es técnico comercial de Violain Iberia. ¿Qué tal, Davinia? Muy buenas. Buenas tardes, listo. Bueno, pues para hablar de asuntos interesantes, para hablar del control biológico, que ya no es una opción, que es una cosa ya absolutamente extendida, tenemos a Davinia Jurado, que como digo es técnico comercial de Violain Iberia, y que nos va a hablar de la importancia de una plaga como es el minador de las hojas, que todo el mundo que ha estado alguna vez debajo de un invernadero, pues sabe perfectamente lo que es. Davinia, danos más datos de esta plaga. Bueno, pues deciros que los minadores de las hojas se afectan a los cultivos hortícolas y ornamentales, son larvas de pequeños dísteros que se desarrollan en el interior de las hojas, produciendo daño a la estructura foliar al realizar galerías o minas. Aquí principalmente destacan dos especias, que son Liviomisa bionae y Liviomisa trifoli. Esta plaga estaba ya erradicada, ¿vale?, entre 2007 y 2020, ya que había habido muy poca presencia en el campo almeriense. Pero sí es cierto que desde la primavera pasada y actualmente, pues los daños de minador de las hojas, pues han ido aumentando principalmente los cultivos de pepino y sandía ecológica. Bueno, y para... Sí, decías, decía Davinia. Bueno, pues que para terminar de iniciar así la plaga, pues creemos que esta reaparición se debe principalmente a la caída de diferentes materias activas, a la resistencia que las plagas desarrollan a otros químicos y al cambio climático que se está generando en los últimos años. Pues sí, sí, evidentemente puede ser por todo eso. Ya sabemos que las plagas, como los virus, ahora que somos todos muy entendidos en virus, pues mutan, cambian y se adaptan a las circunstancias. Para los que nos están escuchando, Davinia, háblanos un poco sobre cómo se comporta esta plaga en el campo. Pues el minador es una plaga muy aldecida. Completa su ciclo en primavera en poco más de 20 días, pasando por distintas fases biológicas, como son huevos, larvas, varios estadios de prepupa, pupa y adulto. ¿Vale? Aunque generalmente tienen una sola cópula, la tasa de reproducción es muy alta, ya que una hembra puede poner unos 150 huevos en su vida, dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. El proceso de pupa, en la mayoría de los casos, tiene lugar en el suelo, pero sin duda, el verdadero enemigo son las larvas que se generan en el interior de las hojas, que provocan daños muy importantes. Ajá. ¿Y cómo puede el agricultor identificar la plaga y, sobre todo, qué daños produce en el cultivo? Vale, pues, bueno, es sencillo, dentro de lo que cabe. La incidencia de la plaga, ¿vale?, es uniforme por toda la parcela. Aunque, bueno, ya sabemos que, como en todas las plagas, pues, en banda y ventana, pues, son más susceptibles a estar afectadas. Los daños son fáciles de identificar, pero hay que distinguir entre daños producidos por adultos y por larvas. ¿Vale? En el caso de adultos, es la hembra, la que, como en su oculto, realiza una picadura en la hoja, que se observa como fina o punteado. El daño más importante es el que realiza la larva, al alimentarse del parímil sigma, cual es fumando galería, que, posteriormente, se necrosan y toman coloración marrón. Los daños producidos por las larvas, principalmente, provocan una reducción de la capacidad controsistética de la planta. Las formas de estas galerías varían según la especie, la planta hospedante y el número de larvas por hojas. En plántulas y plantas jóvenes, los daños son mucho más que a ver. ¿Vale? Y si los ataques son muy fuertes y la planta afectada es muy sensible, las hojas con galería amarillean y acaban por secarse y por caer. Bueno, bueno, poco a poco vamos sabiendo un poquito más de esta plaga. Háblanos, si te parece, finalmente, del control biológico del minador con las hojas que desde Violaine Iberia recomendáis. ¿Exactamente cuáles son esas recomendaciones? Pues, sobre todo, para detectar los primeros vuelos y hacer un seguimiento de la población de minadores, así como valorar el grado de ataque en relación con el nuclear económico, es necesario realizar un muestreo adecuado. Esto lo hacemos mediante el empleo de trampas traumáticas amarillas. Es el método habitual para detectar las primeras entradas de adultos. El control biológico lo llevamos a cabo mediante el uso de DIGLINE, nuestro DIGLIFUS ISAEA. Es un parasitoide de larvas de minador que se caracteriza porque tiene el cuerpo muy oscuro y unos detalles metálicos muy vistosos en la ala. DIGLINE trabaja principalmente localizando a las larvas del minador. Las inmoviliza inyectándole una tocina que detiene por completo su alimentación y, por tanto, el avance de la galería. Posteriormente, DIGLINE pone su huevo junto a la larva de minador paralizada. Una vez que ese huevo nace de la larva de DIGLIFUS, este se alimenta de la larva huésped hasta convertirse en adulto y por fin salir de la hoja. Es fácil para el agricultor identificar el parasitismo de DIGLINE, ya que basta con mirar al traslum las hojas con galerías afectadas de larva para ver las columnas negras que construye DIGLIFUS formando una cámara pupal una vez que ha inmovilizado a la larva. Hay que mencionar que DIGLINE tiene una eficacia superior a los meses de primavera y verano, aunque también puede usarse en cualquier época del año. Es un gran parasitoide, ya que posee una instalación muy rápida y una elevada capacidad de supervivir. Desde DIGLINE IBERIA recomendamos iniciar las sueltas cuando se detectan las primeras galerías en el cultivo o cuando se observan los primeros adultos en placas de monitoreo. La aplicación de DIGLINE es muy sencilla. Basta con liberar a los adultos cerca de los ojos destinados y en breve tiempo comenzará el parasitismo. Por último, también hay que mencionar otras herramientas como las aplicaciones con el DIGLINE SF y el SINERNEMA Feltiae, que son nemátodos en somopatógenos que pueden contribuir a la reducción de dicha plaga y que se complementa a la perfección con DIGLINE CF para un control etical de la misma. Bueno, pues, Davinia, coincidirás conmigo en que todos conocemos bastante más tanto a DIGLINE, por supuesto, como a esta plaga del minador de las hojas después de haberte escuchado. Así que te agradecemos enormemente que hayas querido dedicarnos estos minutos no solo a nosotros, a ES Agricultura de Almería y a ES Radio, sino también a toda la gente del campo que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Davinia. Gracias a ustedes por invitarnos.